Hey, 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 son sabrosos Ahora se a gozar Un homenaje a Luchito San Pedro Así nomás Canta en mi viejo Poco recuerdo a mis abuelitas Esas ni sabían bailar En el corazón ¡R-R-R-R-R-Rico! ¡Ajá! Eso sí le gusta, ¿no? Vela, vela, vela Como goza, ¿no? ¿Qué es? Y mi vial es pa' que goza también ¡Epa! ¡Hey, hey, 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 hey Los Lunas, los Ortega, los Urbanos, los Salman ¡A gozar! Con son sabrosos ¡R-R-R-Rico, rico, rico, rico! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Viva, va, eh! ¡Ahora sí que me la pego! ¡Otra vez! ¡Ay sí, ay sí! La invitada a su corzón sabrosón ¡Llegó esto! ¡Ven a cerrarlo! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Así nomás! ¿Cómo les gusta mi papita? ¡Eh! 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 ¿Cómo es que rico? Y estas como ya tienen quince, quince las aguanta Bailen, bailen que esto no se acaba ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, cabien, atrás, otra! ¿Es que la banda quiere darle? ¡Venga, mija, venga, mija! ¿Y el Jorge? ¿Y el Lucho? ¡Que viva mi tierrita! ¡Que viva mi tierrita! ¡Que viva todos en mi casa!